No tengas miedo, cierra tus ojos y si algo quiere quitar por su boca, déjelo, siga orando. No importa que grite. Aleluya, ¿quién vive? Mejor es que grite y se vaya para abajo, antes que no grite y se vaya por usted por ahí. Aleluya, porque el diablo la lucha para no salir. El diablo lucha, el diablo presenta batalla. Aleluya, ¿quién vive? Aleluya, y se cree bien, vivo el diablo, el diablo no es vivo, es bello, como dice la Biblia, como el burro, peor que el burro todavía que vive. Aleluya, el diablo es el que gaya a las naciones, ¿por qué le gaya? Porque no tiene la luz de Jesucristo. La Biblia es la luz de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra, dice en Salmo 119, versículo 105, y lumbrera en mi camino. El diablo, el que lee la Biblia no está ciego, y el diablo no te puede engañar. Así de sencillo, yo soy hombre. El que lee la Biblia no está ciego, porque está con la luz de Dios. Aleluya, y sabe a dónde va, nosotros sabemos a dónde vamos. Ahora, Señor, que viva. Si a tus ojos, no se va a asustar, ya. Y va a decir, Señor, libérame, sándame, Señor. Mira, me duele esto, tengo esto. Sándame, Señor, por amor a tu nombre. Pida de misericordia, hay que humillarse. El Señor dice, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orara en, y buscara en mi rostro, y se convirtiera en sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán atentos mis oídos, y abiertos mis ojos, a la oración en este lugar. ¿En qué lugar? En el lugar que invocamos su nombre. ¿Quién vive? Si a tus ojos. Vamos ahora, las colaboradoras, colaboradoras, que también despiertas por ahí. Por ahí también, ya. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Si a tus ojos, si a tus ojos, no tenga miedo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, confirma, Señor, la bendición, confirma la bendición. Bendice todo, Señor, los presentes, Señor. Oramos, Señor, por sus enfermedades, por sus dolencias. De misericordia, tempidad, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tu palabra, dice, Señor, pedir y se os dará, buscáis y hallaréis, llamar y se os sabrá. Sí, Señor, pedimos la sanidad para cada persona que está aquí, para cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña que está enferma. Sánanos, Señor, envía sanidad, como dice Jeremías 33, 6. De aquí los tres, sanidad y medicina, y los curaré y le hervaré abundancia de paz y de verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus, salgan ahora, salgan ahora. Gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Dios, libera, 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 Señor, libera, Señor, cada hombre, cada mujer, libértalo, Señor, el Espíritu sin mundo, salga, demonios, salga, está derrotado Satanás, en el nombre de Jesús, salga ahora ese cuerpo, salga ahora, salga gritando, salga gritando en el nombre de Jesús, quema lo Jesús, quema el diálogo, quema el diálogo, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los Espíritus sin mundo, salga ahora, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, 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 Señor Jesús, tu palabra dice Señor, esta señora seguirá a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos a los enfermos y sanarán, confirma Señor la sanidad, para cada persona, Dios mío, que ha venido enferma, Señor, sana Señor, levanta los paralíticos, Señor, abre los ojos a los ciegos, Dios mío, sana el cáncer, sana Señor toda enfermedad, sana Señor toda dolencia, sana Señor la diabetes, sana Señor, quema Jesús, quema Jesús, salga gritando, Satanás, salga gritando, está derrotado, trae esa mujer para acá, salga gritando, gloria a Dios, gloria a Dios, oyentes, el diálogo comienza a manifestarse, sal demonio, cuidado, cuidado. dices demonio. no me quieras, yo no me quiero, no me quiero, no, 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 no. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? mi Dios, los cabras. ¿Y qué cosa crees de este cuerpo, diablo? no vas a poder porque Jesús nos va a echar de fuera sale ese cuerpo, cae por tierra cae por tierra en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor van saliendo, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya un anciano oyente, un anciano de unos 80 años el diablo se ha manifestado gloria a Dios, hoy demonio sal de ese cuerpo gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo los espientos, sal ahora, sal ahora toda brujería, toda chilea, salga desaparezca los demonios, desaparezca sal demonios, sal ahora, cae por ti salga, cae por ti salga, está derrotado cae por tierra cae por tierra y salga del nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor Jesús libera, libera Señor, libera Señor libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gritando Satanás, gritando está derrotado, salga salga sal demonios gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo gritando, gritando sal demonios, sal ahora, salga otra mujer, la baja de por ahí sal demonios, sal espíritu salga ahora, cae por tierra cae por tierra y salga libera, libera, libera libera, libera Señor libera Señor Jesús, sal de esta mujer está derrotado Satanás cae por tierra, salga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya van saliendo los demonios, van saliendo van saliendo van saliendo demonios, van saliendo otra mujer, oyentes aquí en el Coliseo Cerrado hoy día, domingo 12 domingo 12 de noviembre de 2023 oyentes, similar a esto va a estar sucediendo el día 17 de diciembre en el 31 aniversario de la Iglesia Pente, costará cosecha no, no, me quemo me quemo, dice otra mujer no, no, no me quemo, dice el diablo Dios es fuego consumidor ¿quién eres tú? no, no ¿qué espíritu eres? no, no no cállate tú no me mandas a mi diablo sal demonios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo en el nombre de Jesús cuidado la cuerda, cuidado la cuerda esa cuerda, póngala, estírenla gloria a Dios, quema Jesús sal demonios otra mujer, oyentes otra mujer, sal demonios déjala ahí quema Jesús, sal ahora sal demonios gloria a Dios, gloria a Dios seguimos orando, seguimos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios todos orando, todos orando aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios salga demonios sal espiritual salga del nombre de Jesús salga ahora cae por tierra cae por tierra en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén y amén ahí venía otra persona gloria al Señor aleluya la palabra de Dios dice le voy a leer para que usted entienda lo que está viendo ya para que se vaya conociendo lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 8 gloria al Señor Hechos capítulo 8 y a su nombre a su nombre el libro de los Hechos capítulo 8 versículo 4 adelante gloria al Señor aquí habla de la predicación de Felipe en Samaria gloria al Señor quien vive dice así donde está gloria al Señor Hechos capítulo 8 versículo 4 adelante predicación del Evangelio en Samaria pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo ahora Señor les predicaba a quien a Cristo el mismo Cristo que predicamos en la iglesia pentecostal a cosecha y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados y había gran gozo en aquella ciudad ahora Señor es lo mismo que acontece porque el Evangelio es el mismo no hay otro Evangelio es el Evangelio cualquier otra cosa te están engañando los hombres Jesús dejó el Evangelio con señales con señales no hay Evangelios ni señales son palabras de los hombres ahora Señor y la Biblia dice no maldito el que se confiere en el hombre aquí no está confiando en el hombre sino está confiando en las señales que Dios está dando a esta iglesia porque está la iglesia que Jesús va a venir a arrebatar ahora Señor aleluya Dios está trabajando por acá con la soguita está ahora Señor vamos a arreglarla todos los que están enfermos vénganse para acá para 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 seguimos orando gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oiga Satanás sal demonio sal cae por tierra ahí de la cita verde para allá ahí se para ahí ahí va un ejército de soldados de Cristo Jesús que van a orar por ustedes estos son discípulos de Jesucristo gloria a Señor aleluya yo quiero más y más espíritus inmundos sal demonio sal demonio sal del hombre Jesús abre los ojos abre los ojos levántase aplauso para Señor Jesús aleluya levántase levántase gloria al nombre del Señor aleluya gloria a Dios quien vive quien sana a su nombre gloria al Señor aleluya póngase allá allá atrás va a volver a caer por tierra personas iban a volver a caer por tierra porque tiene demonios como ustedes se imaginan cae por tierra porque está con lesiones usted está enfermo tiene un demonio dos o tres de repente por ahí eso ahorita lo sacamos pero ellos no tienen tres tienen legiones legiones quiere decir miles y como entra ay ahí está el problema quien vive quien vive Cristo ah cuando estoy lejos del micro no me escucha no gloria al Señor la Señor no sé que tendrá pero mire el diablo otra vez va a gritar y la trae y la otra vez va a seguir gritando hasta que se libera totalmente una vez que se libera ahí ya terminó hay personas que se liberan la primera vez antes a la segunda otra la tercera en Lima había personas que al mes se libertaban al mes se libertaban ahora Señor vamos a orar si a tus ojos ahorita vamos a orar con imposición de manos no se peguen tanto espalse un poquito más atrás no se peguen tanto porque los hombres van a pasar por ahí por ahí medio orando y va a pasar una colaboradora también que los va a estar apoyando para que no se no se vaya usted a golpear no se va a golpear porque Dios no lo va a dejar que se golpee ahora Señor pero siempre por precaución porque a veces nos falta la fe porque vive vamos a orar si a tus ojos comienzan a decir Gloria, Gloria, Gloria gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios 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 sándame Señor Jesús estoy enfermo gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera Salga, salga Arroja la brujería Arroja la vacumería Salga la enfermedad Salga la dolencia Salga el demonio Salga en el nombre de Jesús Gloria a Dios Van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo Manda fuego Señor Manda fuego mi Dios Manda fuego lo alto Quémalo al diálogo Salgitando Satanás ese cuerpo Sal ahora en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Libera Señor Libera Señor Jesús Libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Arroja la brujería Bota la brujería Sal demonio Sal demonio Sal demonio Sal demonio Gloria a Dios, gloria a Dios Sal demonio Sal demonio Cae por tierra Cae por tierra ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios el demonio salga, sal el demonio, sal el demonio, sal el demonio, cae por tierra, gloria a Dios, otra mujer allá, otra, dos mujeres más, aleluya, Coliseo Cerrado del Chiclayo, hoy domingo, doce, hoy demonio, ajá dice el demonio, otra, guerra contra las brujerías, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, cae por tierra, un niño yentes, un niño gordito, está acá también, un niño yentes con el demonio en su cuerpo, sal, cae por tierra, cae por tierra, déjalo que caiga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, cae por tierra, arroja la brujería, gloria a Dios, 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 Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús Sal demonio Sal demonio Sal, cae por tierra Cae por tierra, cae por tierra, está vencido demonio Sal, cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, otra mujer oyente Cae por tierra, sal demonio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo gritando, gritando, gritando sal demonio no, no, no no voy a salir sal demonio otra mujer oyente terrible oyente libera, libera libera señor Jesús, libera señor, manda fuego manda fuego, manda fuego señor Jesús cae por tierra sal demonio, cae por tierra sal demonio, cae por tierra sal, cae por tierra cae por tierra arroja la bruja ya sal, cae por tierra libera señor, libera señor, libera señor libera, libera libera señor sal, cae por tierra vas a salir en el nombre de Jesús la sangre de Jesús tiene poder, otra mujer otra mujer coliseo cerrada de chiclayo 12 de noviembre de 2026 prepárense hoy es de para el 17 de diciembre ¿quién eres tú? el diablo no quiero no quiero no quiero otra mujer sal demonio cae por tierra sal demonio propio estrello cae por tierra cae por tierra cae por tierra oye hoy es una señora con vestido con chopa negra polo verde está acá que grite el diablo ¿quién eres tú? ¿ah? sal de la brujería salga salga cae por tierra cae por tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios van saliendo van saliendo demonio van saliendo van saliendo van saliendo salga demonio fuera salde demonio cae por tierra cae por tierra y salga no vas a poder demonio no vas a poder sal demonio y tú demonio sal de esta mujer sal de esta mujer me quemo me quemo sal demonio sal demonio sal de este cuerpo sal demonio sal déjala que caiga no la agarra déjala que caiga sal gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya sal sal cae por tierra cae por tierra diablo sal que va Jesús está derrotado brujería brujería se lo quiero matar eres tú su familia me traicionó su familia era mía su familia me traicionó y qué pasó con la familia de esta mujer ay se convirtieron bien adiós adiós no vas a poder porque también su familia está orando su familia está orando y atándote demonio sal cae por tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios cae por tierra aleluya seguimos orando seguimos orando gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 van saliendo van saliendo van saliendo sal demonio sal demonio desesperate desesperate quema Jesús quema Jesús quema el diablo quema el diablo sal demonio sal demonio sal demonio, sal demonio salga, salga del hombre Jesús hoy demonio, sal demonio sal, cae por tierra sal demonio sal demonio, va saliendo va saliendo, va saliendo los demonios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor tantos demonios oyentes han caído que ya no hay sitio para orar aleluya ah cayó por tierra, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, va saliendo sal demonio, sal demonio salga, salga el hombre Jesús, gloria gloria, gloria a Dios, libera libera, libera Señor, libera Señor libera Señor, aleluya aleluya, aleluya, gracias padre, gracias hijo, gracias otra mujer, ahí no va, ahí no va que le pude la mano ahí no va, ahí no va que le pude la mano ahí no va, a ver un colaborador acá ponle la mano ahí gloria a Dios, gloria a Dios, cae por tierra sal demonio gritando gritando, gritando sal gritando, sal gritando sal gritando, sal gritando quema Jesús, quema Jesús aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya sal demonio sal demonio sal demonio sal enfermedad sal de la brujería sal de la chilea sal del hombre Jesús sal ahora sal de la brujería sal de la brujería en el nombre del Señor Jesús en la sangre Jesús hay poder en la sangre Jesús hay poder Jesús derrotó Satanás Jesús derrotó la cruz del Calvario sal demonio sal demonio sal demonio y por sus llagas somos curados y sanados gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor amén y amén todos digan amén Señor Jesús aunque no oraron mucho ustedes pero miren como están parece palizada ese es el evangelio que Jesús manda a predicar en la época en Jesús no había esto había uno o dos por ahí ¿por qué? porque la maldad no estaba tan multiplicada como ahora ahora hay tanta maldad que la gente se llena de demonios ahora se ove hasta un niño está ahí a veces a un niño se le mete porque juegan huijas ese es el evangelio que vino la vez pasada la vez pasada vino otro también parecido de esa edad también el demonio gritaba él dijo que sus amigos lo habían llevado a jugar huijas tenga cuidado con sus hijos sepa donde van con quien se reúnen ahora Señor vamos ahora para que se levante levante tu mano levante tu mano dice la vida con las manos levantadas derrotar a esos enemigos el enemigo se llama diablo, Satanás serpiente antigua y dragón todos digan quema Señor Jesús quémalo al diablo quémalo al demonio en el nombre de Jesús sal demonio sal demonio salga del nombre de Jesús salga salga afuera tu enfermedad salga del nombre de Jesús amén sal demonio amén todos digan amén Señor Jesús un aplauso para Cristo levántese levántese aleluya levántese 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 da gloria a Dios aleluya aleluya Cristo liberta a los cautivos gloria al Señor aleluya aleluya gloria al Señor libre hermosos salga de gloria a Dios aleluya nos